Todo comienza en un día normal en el periodo Cretácico Superior donde los dinosaurios viven como cualquier otro día pero algo cambiaría el día y es que un enfrentamiento. Entre un Tyrannosaurus Rex y un Giganotosaurus se llevaría a cabo el Giga acabaría con la vida del Rex y un mosquito le picaría 65 millones de años después un empresario. Multimillonario llamado Jon Hammond tendría una idea que junto a su amigo Benjamín lograrían en la mansión de Benjamín y es que hay mosquitos que quedaron atrapados en ámbar por millones de años y tienen aún sangre de dinosaurio y en 1986 se clonaría uno de los primeros dinosaurios el cual era un microceratus después de que Hammond viera que fue un éxito compraría una isla llamada Isla Sorna para hacer un criadero y ahí clonaría. Tinosaurios además de que compró otra isla llamada Nublar para crear un parque jurásico. En 1989 se clonaría un Tyrannosaurus Rex el cual sería el mismo que murió a manos del Giga. A esta ejemplar se le conocería como Roberta en 1990 Jurassic Park termina de ser. Construido y Hammond empieza a contratar gente entre las que se encuentra Henry Wu o Robert Muldom entre otros. En las sombras una empresa llamada Biosin estaba creciendo y griega como objetivo sería rival de Ingen la cual sería la empresa de Hammond en 1993. Un trabajador fallece a manos de un velociraptor por lo cual Hammond contrata a un grupo de expertos entre los que están Alan Grant el cual es paleontólogo. Soelye Sattler la cual es paleobotánica e Ian Malcolm el cual es un matemático además de Genaro el abogado de la familia. El parque estaba conformado por Tyrannosaurus, Velociraptor, Tiloposaurus, Triceratops, Brachiosaurus, Gallimimus y Griega. Para Saurolopus, mientras tanto Biosin creó su posible primer especial a cual es el Dimetrodon. Biosin envió a Isla Nublada un empleado infiltrado para robar los embriones. De Ingen después murió a manos del Diloposaurus además de que causó un apagón que liberó a todos los dinosaurios. Falleció Gerardo, Robert y más finalmente a Monde Sierra. Sus puertas de Jurassic Park esto continúa.